Ok, Molusco TV, gracias por estar con nosotros Suscríbete a este canal de YouTube Dale a la campanita, sé parte de nosotros Hoy es una compañera De trabajo, compañera de los medios De PR Si estás en otra parte del mundo, quédate aquí Porque seguramente te vas a gustar lo que va a haber Sí, te va a gustar Aquí está con nosotros Jackie Fontana Mi amiga Mi amiga Qué lindo decir eso, mi amiga Sí, sí, sí No, no éramos amigos No, no éramos amigos Pero somos amigos ahora Yo te lo dije a ti Yo no soy tu amigo porque tú y yo ni hablamos por WhatsApp Bueno, no, no se puede Pero la realidad es ¿Cómo que no se puede? No se puede ¿Por quién? ¿Por ti o por mí? No, ¿por qué tú me miras así? ¿Por qué tú y yo no podemos tener una conversación por WhatsApp? No sé, porque Alcho tener una conversación contigo Janguear contigo es un problema Tú no sabes todas las veces que yo he pichado a jangueos Botes, cuantas cosas Ah, vamos Ah, pues yo no voy para allá ¿Pero por qué carajo? Me veo que Un bochinche ¿Tú quieres un bochinche? Pero monchiche, ¿por qué? Pero yo estoy soltero Yo puedo estar con quien me salga los cojones ¿Por qué? Por eso, pero no quiero Pero es que como quieras Incluso tú y yo hemos coincidido en lugares Y yo nunca Claro Yo ni tan siquiera O sea, yo no Me veo o me veo obvio O sea, me veo obvio en el sentido O sea, se ve como que yo voy a tirarte o algo así No, no, no Para nada No, pero acuérdate que eso No tiene que haber nada tú y yo Es la gente No importa la gente ¿Tú vives con la gente? Realmente te afecta Vamos a hablarle de esto Ajá Se jodió esto Dale La gente La gente A mí, a mí, a mí, a mí me A mí me importa muy poco lo que diga la gente Claro Yo vivo de los comentarios de la gente Y le saco a punta esto Y debido a lo que dice la gente Pues hago un contenido Claro Pero realmente me importa muy poco ¿A ti realmente te trabaja lo que diga la gente? Todo depende, depende Ya yo he aprendido a manejar bastante las situaciones Pero cuando hay una situación complicada Como un hombre recién divorciado Que estén empatando con uno Como que no era Porque entonces me siguen sumando a mí Y no Que te sumen a ti Que te empiecen a sumar a ti Pero tú das por hecho que Tú das por hecho que si te invitan a ti A un hangover donde yo estoy Nos van a empatar Claro que sí Porque nos van a empatar Y ahí van a haber otras mujeres Porque yo soy dulce para eso Para los problemas Sí Para los chismes Para esos chismes Pero ¿Por qué tienen que atar A Jackie Fontanes con Molusco? No sé porque Potoco ha botado la bola Ah Potoco Por culpa de Potoco Pero pues sí Ah te vean los chismes de Potoco Ah te vean los chismes de Potoco Mirá que buena cosa Yo me entero Yo no sabía que te vean los chismes de Potoco Sí directos Ok Potoco es un personaje que yo tengo Dentro de Molusco y el rey de la punta Porque obviamente Hay un show de radio que yo hago todos los días Hay un personaje que se llama Moncho Artuaga Dentro del mundo de Moncho Artuaga Está Potoco Que es un tipo que llama por teléfono Que es amigo de Moncho Del barrio Exacto Potoco lo hago yo Y entonces pues Potoco le tira A Jackie Fontanes Pero es Potoco Es Potoco No eres La chiquitita Pero la persona del bote no va a saber Que porque Potoco te tira Yo te estoy tirando O sea es como no entiendo Molusco Estamos en Puerto Rico La gente le encanta Si te estoy diciendo de verdad Me lo he escrito Mira que Potoco dijo esto Mira Chequete Te ha dedicado poemas y todo Lo sé Fuerte fuerte Por eso que yo digo Yo no puedo ni ir ni cerquita Hablemos un poco sobre Los comentarios de la gente Desde que comenzaste En los medios Desde que se activaron Las redes sociales Tú eres de las Comunicadoras Que fuiste Yo no sé cómo va esto ahora Tú me puedes decir Porque yo no No entro a tus comentarios Honestamente no ¿Cómo fue al principio? ¿Qué tan duro fue al principio? Asimilar La cantidad de comentarios negativos O de gente que sencillamente Quería joder contigo O porque tú no le caías bien O porque sencillamente Eran muy sexy Y hay mujeres que Se encabronan Que tú estés en las redes sociales Enseñando todo Yo estoy enseñando todo ya No, no, ya no Pero en aquel momento Estoy hablando de los inicios tuyos Ok, ok Pues mira La realidad es que al principio Sí me chocaba Porque yo decía Manu, pero es que yo no soy así Pero por qué dicen eso de mí Si yo soy buena Y yo me preocupaba Porque la gente tuviera Una buena imagen de mí Pero a lo largo del tiempo Pues he tenido que aprender a pichar Porque es que ¿qué voy a hacer? No puedo caerle bien a todo el mundo No puedo intentar Hacer cambiar la manera Que piensan sobre mí Pero yo sé quién soy Pues tengo que seguir Seguir para ir para adelante Pero ¿tú creaste algún tipo De estrategia Para darte a conocer O simplemente nació? No No, realmente no Porque cuando Empezó el pic De las redes sociales Nadie tenía ningún tipo De estrategia Nadie sabía En lo que se iban a convertir Incluso yo inicialmente La usaba para tomar fotos De atardeceres De flores Como que hacer fotos artísticas Así era mi Instagram El Facebook Ya lo tenía más tipo Resume y todo Pero el Instagram Lo veía así Ya después Cuando empecé a hacer Turismo interno Empecé a ponerme El traje de baño Voy para la playa Voy para aquí Y fue surgiendo Y cuando de repente Una foto se fue viral Pues yo dije Oh, espérate Este contenido Oye, pero este contenido Como que gustó Pues por ahí me voy Pero entonces Llevo a la playa Era como que cosas Que yo hacía cotidianas No como que Me ponía en la mente Ay, voy a hacer hoy Hoy me pongo el gistro rojo Porque quiero esto No, es que ya Eso era parte de mi vida Pues yo lo publicaba Se te hizo difícil Subir esa primera foto En traje de baño Porque yo trato Trato de acordarme De los inicios De las redes sociales Ahora no Ahora es un party De traje de baño De gistro De mujeres Viéndose increíbles Y eso es un contenido Yo creo que De lo más visto En las redes sociales Específicamente en Instagram Pero esa primera foto En traje de baño Se te hizo difícil realmente Subir la O sea, como El primer gistro Porque para más decirte Yo vi un gistro Sí Pero o sea Yo subía fotos en traje de baño Pero nunca me ponía un gistro Jamás Y eso no fue hasta el 2016 O 2015 Por ahí ¿Qué te llevó el gistro? ¿A redes sociales? No Como que Yo decía Ok, recuerdo que estaba en Culebra Y decía Ay, no sé Como que déjame subirme esto Enrollarme un poquito Ay, siento que el traje de baño Me queda como Es más, no era ni un gistro Yo me endoblé esta de baño Ah, ok Y yo, ay, esto como que me queda muy grande Y yo seguí Ay, pues mira, se ve bonito Y fue así Y de ahí en adelante Cogí como que confianza Y dije, ah, mira esto como que gustó Y empezó a ser chistro En la foto normal Pero yo no la usaba ¿Tú crees que Tu carrera Tú has estado en muchos programas de televisión Has estado en radio Eh, cuando tú analizas tu carrera En el día de hoy ¿Es lo que realmente tú tenías proyectado? ¿O tu carrera ha ido corriendo Año tras año Y tú vas acomodándote Basado en las oportunidades Que te van llegando? Es que realmente Desde como Como yo comencé Bien distinto a lo que yo quería Porque antes yo lo que quería era Ser bailarina de artista Y ya No tenía en mente más nada ¿Eres bailarina de artista? Sí, en ese entonces Lo hice Bailé Viajé Después dije Eh, yo siento que yo soy Mucho más que una bailarina Puedo dar más Empecé a dar Eh, con lo de los Los videos musicales Y luego de eso ¿Con qué artista bailaste? Estuve full con Miguelito Que eso todo el mundo lo sabe Pero fuera de ahí Plan B, Divino Arcángel Yankee You know what Entonces Eh, luego de eso yo dije Quiero hacer cosas en televisión Pero si yo sigo bailando No me van a coger en serio Voy a ir a estudiar Estudié periodismo Y a su vez Pues fui buscando oportunidades Hasta darme a conocer Dentro de lo que eran Las entrevistas Hice la página De tuartistafavorita.com Y de ahí Todo cambió Pero tuve que dejar a un lado Lo del baile Porque si no No me iban a coger en serio Yo quiero poner un pedazo Ajá De lo de tuartistafavorita.com Que está todavía en YouTube Ah, sí Para ver tus inicios Ay, Dios mío Vamos a ver esto Estamos en Salsow en Caguas Y yo sé que muchos de ustedes Alguna vez se han preguntado ¿Cómo sería un programa de radio? Y estamos acostumbrados A ver televisión Y ya sabemos todo lo que pasa Pero nosotros siempre En tuartistafavorito.com Te queremos mantener Al día De todo lo que acontece En la farándula Así que nos dimos a la tarea De venir aquí Agitando el show En Salsow A ver qué es lo que pasa ahí Tras la radio Político que vaya Político que tiene torta Voy para allá ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Y precisamente Recientemente Le han dado la oportunidad A talentos jóvenes A que se desarrollen también En el campo de la radio Y ese es Danilo Bochamp Oye, ¿verdad? Oye, muchas gracias Nada, es un placer Trabajar con Fernando y con Soncha Que es una pareja Que lleva año y año Aprendiendo mucho Sobre lo que es la política Aprendiendo sobre cómo Manejar los controles Todo lo que tiene que ver Con la radio Y gracias a Fernando y a Soncha Pues me están dando La oportunidad Pues de desarrollarme Y ser parte de este elenco Que tiene una fuerza increíble Y que va para adelante Y que va a durar Como 45 años más No lo hice de maldad Poner ese de Danilo No lo hice de maldad Es que ese es el más Que me marca Porque te ves bien nena Que por cierto Danilo hoy se ve bien jodido Este Dios mío Danilo se vea bien bebé Bueno, todos los dos Se ve a bebé en aquel momento ¿Entiendes? Pero pues Claro, fueron unos cuantos Añitos atrás El cambio es radical Pero esa es la página ¿Esa es la que le haces Tu esa página? Esa página Yo la trabajé En conjunto con Carmena Pero le iba después De los dos Ya Él pues tenía acceso A los conciertos Y yo le dije Mira, yo quiero hacer un demo Y ya que tú tienes acceso Puedo entrar contigo Para entrevistar a los artistas Y fuimos cogiendo Como que respeto Dentro de Lo que eran los relacionistas Y me dejaban pasar A las conferencias de prensa Y por ahí Tú estuviste bailando Con su número de artistas Estuviste viajando el mundo Y Yo voy a hacer un análisis tuyo A ver si Yo no te conozco Yo no te conozco De manera personal Esa es la verdad Yo te conozco Del pasillo de SBS De la emisora En la que tú estás En la que yo estoy Y si coincidimos En una fiesta Pues hablamos Pero bien De superficialmente Nunca hemos profundizado De nada Pero yo Puedo hacer un análisis tuyo Y si De percepción Y tú me dices Si estoy equivocado O sí o no Tengo miedo De lo que vas a hacer Pero dale zumba No Y no tan Ni en el libreto Se me acabo de borrir Ok Ok Tú eras una chica Ajá Que Eres sumamente simpática Muchas veces A través de los medios Has sido excesivamente simpática Y seguramente Eso es lo que ha caído Un poquito mal Pero También ha causado Muchas confusiones Exacto En el sentido De que si tú eres Excesivamente simpática Provocas que hombres Que para mí Este es una de las cosas Que a mí me encabrona De los hombres Es que porque tú seas Excesivamente simpática Ellos piensan que Ya tú tienes oportunidad Con ellos O sea Ella me está tirando Entonces A raíz de mi análisis Es porque Esto alguna vez Te trajo muchos problemas Porque Tú eres simpática De toda la vida O tú Has adquirido Tu manera de ser A lo largo del tiempo En los medios Tú eras como eres hoy Cuando eras bailarina Yo siempre he sido Bien tímida Lo que pasa es ¿Sí? Sí Bien tímida Bien tímida Lo que pasa es que Cuando yo estoy Frente a una cámara O yo estoy en una tarima Yo me transformo Porque es mi manera De No sé Como que de expresarme De ser feliz Porque me apasiona Lo que hago Pero cuando se apaga Esa cámara Yo soy todo lo contrario Que lo pueden confundir Como que Esta nena que come mierda Que esto es lo otro Pero la realidad es que Soy todo lo contrario Y mucha gente dice Ay es que ella es bien Imperactiva Y yo en mi vida normal No soy así Soy bien tranquila Ok Entonces La percepción que la gente Puede tener tuya Es errónea Porque Bueno No es errónea Es la percepción Punto se acabó Porque es lo que tú le das A la gente A través de las redes sociales A través del micrófono Ajá Pero ese es mi trabajo Mi vida personal Es otra cosa Yo soy Más relax Si de vez en cuando En un cumpleaños Algo pues ajá Me encanta bailar Me fascina Pero No es lo mismo Que escuchan O ven en cámara En bajita ¿Nunca tuviste un más rato Con alguien que se haya Querido pasar la mano contigo? Fíjate Yo creo que Eso He logrado tener Como que una Como que bastante respeto Dentro de todo Porque cuando yo estoy Se apagan las cámaras Y tengo reuniones Yo tengo cualquier cosa Se dan cuenta Que hay una línea Que automáticamente No pueden pasar Ya Me doy a respetar Contrario a lo que La gente pueda pensar Tú empezaste en radio Y yo recuerdo Que bastante Eh Hardcore Buscándome Estaba buscándome ¿Te arrepientes Haber empezado así? Te voy a explicar Por ejemplo Yo hice radio contigo Varias veces Ajá Este Que luego tú me confesaste En el pasillo Voy a confesar esto Y ella me dijo Yo quería hacer radio Contigo Ajá Tú me lo confesaste Una vez Este No se dio Pero relax Pero Yo cuando las pocas veces Que hice radio contigo Yo notaba Es que decía Te tengo que decírselo Y no creo que te lo haya dicho No Era Yo notaba como que Quería rapearle a todos los hombres Y eso causa Al principio Estoy 100% seguro Que esto pasó Porque El problema es que Las mujeres No siempre Como que les gusta Otra mujer en los medios Son muy pocas Ya tú has llevado un rato Has logrado Cliquear Y Pero Has sido cojonúa Y has defendido eso Y yo te lo tengo que admitir Has sido cojonúa Has defendido eso Y has creado Tu propio fanbase Pero ha sido a fuerza de golpe Y cojones Eso no todo el mundo lo logra Y aguantar Pero al principio Era como que Entonces Las mujeres Por lo regular La audiencia Como que no toleran Que una mujer Esté todo el tiempo Como en rapeo mode A otro hombre Porque sí No sé si estás de acuerdo conmigo Sí Sí Yo recuerdo La primera vez Que yo hice Full radio Fue con Con el Gangster Y Funky Entonces Era bien complicado Porque era como que Mucho doble sentido Y yo poder manejar eso Era como que Cómo actúo Y yo recuerdo Era un cambio generacional Pero cabrón Porque generacionalmente Hablando son bien distintos Full, full Y entonces yo no sabía Y yo decía Pero cómo se supone Que yo actúe Y no entendía Era un momento De yo buscar Cuál era mi esquina Y cómo yo No quedo como una boba ¿Entiendes? Era como que mi manera Mi caparazón De defenderme Ah no me vas a O sea tú me estás tirando Pero yo te voy a tirar para atrás Claro ¿Entiendes? Y eso fue Por eso es que Mi manera de ser En ese momento Era así Que a veces Me tiro la cosa Y la otra Sí Pero Pero no es tanto Como antes Los medios son difíciles Súper complicado ¿Qué es lo más difícil Que se te ha hecho Entender O tratar de asimilar Dentro de los medios De comunicaciones? Entender que no todo el mundo Es bueno Cuando yo llegué Esa primera experiencia De televisión Yo decía Wow Estoy con unos profesionales Aquí No hay chismes Bien Bien ilusa Aquí no hay Súper ilusa Aquí todo el mundo Es súper profesional ¿Qué? La gente que menos Yo pensaba Y decía ¿Qué está pasando aquí? Pero O sea Fue un cantazo duro Duro Y ahí Poco a poco Fui aprendiendo A no confiar Los medios de comunicación Son complicados ¿Quién ha sido Dentro de los medios La persona más hija de puta Con la que has trabajado? No quiero decir el nombre Pero tú sabes Quién eres amiga Hay varias Hay varias ¿Y todas mujeres? Sí ¿Por qué? No sé Hay veces que Hay personas Que están en roles De Yo digo que son Figuras Frustradas Que probablemente Son productores Pero realmente Querían estar Frente a la cámara Y como que no lo lograron Pues te voy a fastidiar ¿Entiendes? Entonces Es complicado Es complicado ¿Y te hacían La vida imposible? Sí Bien imposible Trata de agarrarme El peor día Dentro de los medios Para ti Ay Dios mío Bueno Diandres Es que esto es Revivir muerto Revivir muerto Bien horrible El día Que tuve que salir Del otro canal Donde estaba Y Tú sabes que Cuando Cuando tuite Te sacan Te sacan Escortado ¿Verdad? Sí Cuando te votan Sí A mí me han votado Tranquila A todos nos han votado Es que Es que no fue Que me votaron Fue que Me obligaron a renunciar Pero fue como El trato fue como Si me hubieran votado Pero Si te obligan a renunciar Que te votaron No Pero es que No me obligaron Del canal Fue Tú sabes Es otras cosas Ya Ya entendí Exacto Sí Sí Ajá Pues entonces Reviviste un muerto Sí Entendí No sabía que habías pasado eso Sí Te obligaron a renunciar Sí Ah ok Sí 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 Y después hablaban con el guardia Que yo no podía pasar Y fue duro Instrucciones Sí Claro ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía Veinticinco años Difícil Eres Asimilar eso Sí Bien duro Porque Ajá Ese era Tu sueño Tu único trabajo En ese momento Era como que muchas cosas juntos Y uno En ese momento Uno no sabe manejar Porque tú dices Ah ¿Y ahora qué hago? Se me cerraron todas las puertas Eso Cuando yo tenía 17 años Y me despidieron De una De mi primer emisora radio En FM Y yo sentía justamente Lo mismo que tú Me estás narrando Que sentiste O sea Sentía que Mi carrera en la radio Se había acabado Sentía que No tenía opción de nada Sentía que El mundo se me vino arriba Ajá Literalmente Y entonces pues Obviamente pues Gracias a Dios Que no fue así Pero Uno no sabe ni qué caras va a hacer ¿Qué tú hiciste? O sea Cuando En aquel momento En el primer momento Tú y yo De los medios de comunicaciones Te sacan escoltada Te obligan a renunciar de guapa Te sientes como mierda ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues Recuerdo que yo todavía estaba trabajando Terminando mi tesis De la universidad Y ahí mismo yo dije Bueno yo quiero hacer radio Quiero hacer radio Y entré Y fui y hablé con la universidad Y entré a la radio de la universidad Hice la práctica allá Estaba preparando demos Iba de presentar Así a las emisoras Mira ahora sí ¿En quién está a cargo De coger el demo? Y recuerdo que Se lo entregué directo A Héctor Tito Mato Sin saber que Él era el director En ese entonces De esa emisora que fui Y así Así Pero con mi cara de lechuga Después de eso Recuerdo que me monté En un avión Me fui a Miami Alquilé un carro Me vestí como si fuera Jackie Guerrido Con un resumen Y llegué a Univisión Y dije Mira tengo unos documentos Para entregar al departamento De noticias Me abren el primer portón Me estaciono Voy al lobby Y vuelvo con el mismo embuste Y yo tengo unos documentos Para entregar al departamento De noticias Y cuando Llaman a la directora ¿Te comentiste Para entrar a Univisión? Sí En Miami Sí Este Ajá Y sale la directora Del departamento De noticias Y la recepcionista Dice Pero un momento ¿Y qué son esos documentos? Y yo No se me ocurrió más nada Le dije Es un resumen Entonces esa mujer Se puso roja Roja Pero ya había salido De la directora Y yo Hola mucho gusto Estoy lista Para hacer una prueba De cámara ahora mismo Así Hay que tener cojones Sí O sea Hay que tener cojones Sí no En serio Va a ser bien valiente Para hacer eso ¿Y te hicieron la prueba De cámara? Claro que no Pero Oye Por lo menos Hice el súper intento Estuve bien cerca De hacerlo Ok Y yo Pero bueno Estuve ahí Estuve ahí ¿Y nunca te llamaron Ni nada por el estilo? No 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 Yo sabía que eso era muerto Pero por lo menos Hice el esfuerzo Y después Eso lo seguía haciendo En todos lados Y todos los años Iba a diferentes canales Y llevaba las cosas Tú sabes que para mí Es bien importante Que las figuras Que están Frente a micrófonos Y cámaras hoy Cuenten esto Porque la gente piensa Siempre que fue fácil Y Tú narras eso Y yo Sí pues Te pusiste sexy Alquilaste un carro Posiblemente la gente Te ve Se ve cabrona Pero Por dentro Seguramente había Tanta inseguridad Tantas ganas De tantas cosas O sea Es bien jodido arrancar Es bien jodido arrancar Que tener visibilidad En esta mierda O sea La gente no entiende Lo jodido que es llegar Y que ahora Puede estar un poco más fácil Por la cuestión De las redes sociales Pero antes no estaba eso Sí pero mantenerse Es peor O sea Sí pero no Hoy tú te puedes pegar Con un video viral Claro A eso es a lo que me refiero Pero mantenerte Tú sabes la cantidad De influencias Que salen Ahora Y en media hora Ya nadie sacó Y ya existen Porque no No hay una relevancia Y porque Probablemente Te fuiste viral Por suerte A lo mejor No lo hiciste Ni a conciencia No tenías un norte Y pasó Y ahora Es como el artista Que se pega Con el primer tema Y qué yo hago Y el proceso Dónde está Y no sabe manejar Esa fama Y después ¿Qué pasó? Ya Recientemente Tuviste un accidente De tránsito ¿Qué tan duro fue? O sea ¿Fue heavy? Pues mira Todavía yo creo Que tengo El shock Del accidente Yo iba de hecho A trabajar en Caguas Estaba lloviendo Yo perdí el control De la guagua Se empezó a barrer Tú sabes que dicen Que cuando se barre Tú tienes que ir En dirección A como se esté moviendo Y no meter el freno Si no Pues nada Pues yo Con eso presente Tres vueltas Y entonces Choqué con Con el elevado Que hicieron nuevo Hacia Caguas El puente Y ahí Gracias a Dios No le di a nadie Y pues el golpe Fue los machucones Y eso Y el carro Pues bien gracias Tú sabes que resbalarse Es de las peores Es un carro De las peores sensaciones Que uno puede sentir Justamente en Caguas Yo venía de Caguas Para San Juan Pasó el peaje Estaba lloviendo Bien cabrón Y de repente En la guagua Que yo estaba Estaba como una minivan Que me habían prestado Un pana Ay pagó Una minivan De hecho Aquello empezó a dar vueltas Y es justamente Dicen lo que te pueden decir Y coge para la derecha Y coge para la izquierda Y no apriete el freno No apriete el freno Tú no te acuerdas de nada Eso es como cuando llega Un terremoto No sé dónde carajo Meterte Y empezás a hacer Todo lo que te dijeron Que no puedes hacer Así que Tú metiste freno Yo metí freno Yo grité Yo le di para donde no era De milagros Estoy vivo Pero Sé lo jodido Que se siente eso Sí, es horrible Es horrible Entonces cuando Te fuiste de control Pensaste Que estabas hablando Por teléfono Estabas escuchando música ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué puñetas estabas haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba nada hablando ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? No, no, pues nada Estaba hablando Gracias a Dios Estaba hablando Con un amigo mío doctor Entonces Este Entonces Nada, estábamos hablando Y pues Ajá Él escuchó todos los gritos Él escuchó todo Él fue el que me narró Todo lo que yo estaba Me decía Tú estabas diciendo Me estoy barriendo Me estoy barriendo Me estoy barriendo Ah, barriendo Ok Nada Lo único que yo reaccioné Fue como que Él me seguía diciendo Dame el pin Dame el pin ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Dame el pin Sí, va a llegar Es el location El location, exacto Ok Y nada Y nada, pero sí ¿Llegó? Llegó, sí Qué lindo Qué buen doctor Todo el mundo quiere un doctor así Tener un pan En el momento preciso Wow Un amigo doctor Sí Qué bueno Qué bueno Súper conveniente Sí, conveniente, conveniente Me llegó al hospital Me saqué allí mismo Todo chévere Muy bien Muy bien Suero y todo ¿Cómo? Suerito Todavía Vitamina CBD B12 y todo La pasé mal La pasé mal La pasé mal En el hospital Sí Sí, sí Cambia de animadores ya Vámonos con doctores ¿Qué te pasa? No te pares ahí Que te la tengo guardada Porque me tiene guardada Unas cuantas y tú no sabes Sabes unas cuantas de qué De jeba Por favor Ay mi amor ¿Puedo empezar? No, 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 no ¿Quieres entrevistarme? Me encantaría Sí Pues te voy a dar el break cuando yo termine mis preguntas Adelante Muy bien Por carajo Adelante Ay mi madre Ok, bueno Pero estás bien ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Mira, tengo todavía dolor de cuello El cinturón Pues obviamente tú sabes que eso te amarras Yo tengo todo este dolor bien chévere Cadera, cintura, todo Pero por ahí vamos Si tengo trinca Sí, estoy trinca todavía ¿Te afectan muchas cosas, movilidades en el canal y eso? Sí He estado trinquita, trinquita Y te dice el médico Que tienes que estar tranquilita Tengo que Caramba, tengo que hacerme otros exámenes Ok, no puedes esforzarte mucho No puedes esforzarme mucho ¿Sabes? Siempre hay opciones Claro La vida te da opciones Gracias a Dios Estás con vida que es lo importante Estoy con vida ¿Y la guagua, pérdida total? Pues mira, todavía estamos esperando que el seguro pase la inspección y toda la cosa Pero ¿Quedó feita? Quedó, quedó feita Ok, qué guagua es Cuéntame, humilde mujer Humilde mujer ¿Tú ves como yo aprendo de ti? ¿Tú me quieres decir la guagua? ¿Por qué? No sé Ya está chocada Ya jodida Ya jodida Ahí está ¿Nos? ¿Nos? Es una guagua cabrona Es una guagua bien cabrona Es una guagua cabrona Pero lo importante es que estás viva Qué bueno Estamos bien Qué bueno, qué bueno Gracias a Dios Ven acá ¿Qué ha pasado con tu carrera de cantante? Vas a seguir Yo te lo dije en la primera entrevista que tú y yo hicimos Que a mí me gustaba Y te la sabías curando de ti Me la sabía Sí Creo que me la sé todavía Sí Me sé Me sé que nunca Creo que un corito Si me la pones creo que me la canto Y una vez Esa fue el primero yo Esa fue el segundo No, esa fue el segundo Primero yo Segundo O sea, no me gustaba tanto la primera ¿Estás jugando de ti? Estoy jugando de ti De ti, de ti, de ti De tu falso amor Claro Pues mira, tú sabes que estoy full Full en televisión y eso No lo descarto Pero probablemente no sea reggaetón Sea otra cosa ¿Qué cosa? Otro género ¿Sí? Otro género Es que estás saturado de reggaetón Sí Demasiado Demasiado diría yo Ok Sí Ya es como que Un rey de reggaetón Pero hay que Bueno, tú cantas Pero Para coger otro género hay que meterle Claro O sea, porque ya Pero no te crea el mismo reggaetón también O sea, hay gente que Ajá Tú sabes que están hablando Pero También se necesita Entonar Sí Hay que entonar Hay que entonar Coño Hay que entonar Hay unos vagos que ni tan siquiera entonar Saben, esos cabrones Eso es un problema ¿En qué momento tú entonas aquí? Cuando vas en vivo es un escrache Sí Está cabrón Jackie ¿Cómo tú te consideras Como pareja? Vamos a entrar en la parte Sin entrar con el nombre de tus relaciones Todo el mundo conoce tu pasado Pero a mí no me importa eso Es necesario porque lo pasado es pasado Sí, pero ¿Cómo tú te consideras O sea Tú te ves casada de nuevo Como tú quieres ser mamá? Ay Dios Qué tema tan delicado ¿Por qué me haces esa pregunta? Pues mira Toda mi vida yo estaba bien clara De que no De que no Como que no Siempre tenía como prioridad Mi Mi trabajo Y este trabajo particularmente Me daba miedo El pensar en ser madre Porque obviamente Es como que Sentía yo Que me iba a limitar En oportunidades Obviamente pues Uno tiene un hijo Pues son unas responsabilidades Sí Y un hijo se enferma Pues tú tienes que salir A cuidar ese niño Claro Así que pues Pensando en todo eso Pues yo quise enfocarme full En mi carrera Y no pensar en hijos Pero Desde el año pasado A mí Tú sabes que Ese dicho Eso reloj biológico Es tan real Yo pensaba que no Eso es mental Y me dijo Pero fuerte Que yo estaba compartiendo Con alguien Y le dije Eres tú Tú vas a ser el padre De mis hijos Uy Así Uy Pero Eso es la maleta Es que pues Es que lo que pasa es Oye Si tú tienes 37 38 años Yo creo que ya tú tienes Una edad suficiente Y suficiente madurez Y si tú tienes tu trabajo Y tu pareja tiene su trabajo ¿Por qué no? Claro Bueno Si obviamente Si quieres formar una familia Y no Pues esa era mi mentalidad Pero pues nada Eso se Eso Quedó un pasado Y pues nada Pues yo seguí con mi vida O sea La relación no continuó Ajá No por eso Pero No, no, no Claro No voy a entrar en detalle No importa Por las relaciones Por las cuales ya no está Esa relación No es lo que viene al caso O sea Pero la relación Ahora mismo Estás soltera Sí Te voy a hacer la pregunta De nuevo Porque no fue Convincente No fue convincente No porque No estás soltero No le dices Pregúntale si yo estoy soltero Su rutina es súper ensayada ¿Estás soltera? Obvio Ay, obvio ¡Qué embustero! Obvio Estoy loca por entrar en eso Pero Tranquila Ok, vamos a hablar de eso ahora Pero ¿Estás soltera? Sí ¿Estás hablando con alguien? Siempre ¿Tú no puedes dejar de hablar con alguien? Sí Claro que sí Y lo he hecho De hecho Yo he estado ¿Cómo te digo? He aprendido a estar sola Porque antes yo no sabía estar sola ¿Te daba miedo? No sé si era miedo Es que No sé Era como costumbre Como siempre Tener a alguien A quien contarle las cosas Pero ahora El problema que tengo es que Amo mi soledad Nice Estoy acostumbrada A mi paz A mi silencio A disfrutar Estar sola Entonces la gente dice Ah, está deprimida No, no, no Es que de verdad Me gusta mi espacio Puedo estar en mi sala Abro una botella de vino Y veo televisión Y no me siento mal Antes sí Antes yo decía Y empezaba a llorar Y yo ¿Por qué estoy sola? ¿Y por qué a mí? Sin embargo ahora no Es como que Ella y ahora Ahora como yo Si llega alguien Que realmente quiero compartir ¿Cómo logro Incorporarlo en mi vida otra vez? A veces he pensado Como que Tú allá y yo acá El compartir un mismo espacio También es como que Como que A mí me gustan mis cosas De una manera Me vas a venir A invadir mi espacio Hay un cepillo de nuevo ahí Hay los del tuyo Me incomoda Me incomoda Me incomoda Probablemente Porque no haya sido La persona correcta Sí, pero eso tiene que ser Bien con calma Porque tampoco es que Es que Conoces a alguien Hoy y ya mañana Tiene un calzoncillo Puesto en tu Ahí en la budeja En la gaveta No te creas No te creas Me pasó una vez Y yo dije Wey Tú te mudaste aquí Y yo No me ofendas Y yo bueno Sí porque Como que No sé Como que Veo muchas cosas Ok O sea Era como que O sea Tu cultito Toma Eso fue O sea El tipo estaba como que Quería mudarte Sí Ok, ok Sí Me has dicho que Entonces Tienes miedo ahora mismo De que te invadan Obviamente tu espacio Porque ya aprendiste Estar sola Eso es bien importante Eso es lo primero que te dice Un psicólogo Y cuando te deja O sea Primero tienes que tratar De 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 entender tu soledad De conocerte tú De aceptarse Exacto Porque es que Si tú no te aceptas Y tú no te entiendes Es horrible Entonces Ahora tienes miedo Que esta persona llegue Y te invada tu espacio Sí Ahora es como Como yo brego con eso ¿Y qué te dice sobre eso? No Ahora no me dice nada Ahora no me dice nada Porque yo estoy clarita Eso es pasado Yo te estoy contando Vivencias No, pero con la persona Con la persona Que estás hablando ¿Qué te dice sobre esto? No tiene nada que decir No tiene nada que decir Entonces Tú antes conocías a alguien Y si te gustaba Y empezabas a entrar A una relación Tú podías rápido O sea Que se quede por los par de días En tu casa Sí Es que yo era Sí Y ahora no Ahora sí Ahora no ¿Cuántos meses Tiene que pasar Para que tú Realmente sepas No se pueda quedar ahí O tú te vas Para la casa de él ¿Cómo lo haces? Es que Casi siempre vienen A la mía Es una casita linda Pues Es que no voy a Entrar en detalles Porque yo tengo Que estar cómoda Si yo no voy a estar cómoda En otra casa Es que tu casa Espérate, espérate Yo voy a Déjame hablarlo a mí Porque para ti Debe ser incómodo Yo Oye Yo nunca he ido A tu casa Y eso Pero yo te sigo Y he visto Tu evolución Desde cero Y he visto Cómo tú has crecido Yo he visto Los scratches Yo he visto Los aciertos Los desaciertos tuyos Esa es la que Yo soy un tipo Que observo mucho Este Y yo vi Cómo tú creaste Tu casa de cero Tu ilusión Cómo la remodelaste A tu gusto Cómo hiciste Tu espacio Que lo celebraba En las redes sociales Y posiblemente Mucha gente envidiosa Te voy a comentar Negativamente Yo lo vea Como un gran logro Porque yo sé Lo difícil Que es tener Un techo propio Y cuando tú Tienes tu propio espacio Mudarte a otro Que no es tuyo Debe ser bien difícil Así que tú tienes Tu casa Tu cuarto Tus cosas como son Como tú lo deseabas Y para ti Es más fácil Que se vengan A vivir contigo Claro Asumo y especulo eso Ahí la pegué Sí La pegaste Sí Y además Es más fácil Sacarlos también Mucho más fácil Pero Yo no sé Cómo hacer esta pregunta La voy a hacer Como la pienso Y si está mal redactada Tú me dices Que está mal Confianza ¿Por qué no te duran? ¿Por qué no duras En relaciones? No ¿Por qué? Ya yo me he hecho Esa pregunta Muchas veces Y te la voy a contestar Elijo mal ¿Por qué elijo mal? ¿Eliges mal? Elijo mal Wow Te explico por qué Porque en muchas ocasiones Yo he elegido personas Que emocionalmente No están disponibles Que tal vez Llevan poco tiempo Separados de su pareja Anterior ¿Y qué me ha pasado? Que empiezo a compartir Con alguien Y a los dos o tres meses Desaparecen Y vuelven Y vuelven con su ex Ya eso me ha pasado Otra cosa es que Yo quiero una relación Formal Pero la persona No está lista Para una relación formal O la persona O está en una depresión O tiene algún tipo De vicio Y no arrancan No arrancan Se quedan ahí Y pues ¿Sabes? No te puedo decir Que es porque Hay algo malo Porque entonces Después Con el tiempo Se acercan Donde a mí Y me dicen No es que tú Tengas algo malo No es que no te quería Tú eres una buena persona Pero entonces Yo estaba pasando por esto Y la relación No se pudo dar Eso está cabrón Porque me imagino Que llegó el momento En que te tuvo que haber Afectado como mujer Y me imagino Que empezaste a auto evaluarte Si el problema Eras tú Claro ¿Cómo trabajaste esto? Por eso te digo Que yo entendí Que yo estaba eligiendo mal Y cuando yo me di cuenta Que no era que yo Oye Porque yo no soy perfecta Sí, pero antes de que pensaras Que te dieras cuenta Que estabas eligiendo mal Seguramente pensabas Que el problema eres tú Y no que estabas eligiendo mal A eso voy A eso voy ¿No? 100% Y yo decía Que estoy Incluso yo le preguntaba ¿Qué estoy haciendo mal? O ¿Qué yo hice mal? Cuando ya pasaba el tiempo Que ya podíamos tener Tal vez una conversación Porque obviamente Yo salía dolida En muchas ocasiones O en ocasiones Yo decidía Simplemente cortar Porque yo decía Que esto no va para más Ningún lado Si yo no veía Que la relación Iba a evolucionar Y yo estaba perdiendo tiempo Pues ya Pues sigue tu camino Sigue el mío Porque ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo ¿Tú te consideras O sea Te consideras una mujer ¿Cómo es salir Con Jackie Fontanes? O sea Te conozco Empezamos a hablar Comenzamos Empezamos a salir ¿Cuánto tiempo Después yo me puedo quedar En tu casa? No yo Sino la persona Sí, sí, sí No lo aclaro Porque yo con este clip Y este cabrón Me he sobrado ¿Cuánto tiempo tengo que Sabes? ¿Cuánto tiempo? Gente ya Llega el momento En que uno tiene ya Más edad Es que depende Depende de la persona Depende de la persona Pero totalmente Porque yo he tenido Los dos extremos O sea Bastante rápido Me encanta Me fascina Nos llevamos brutal Y ya A pasar Un mes Y no ha pasado nada Y todavía nada Y nos estamos conociendo Y la persona Mucho más Sí Una persona Diez años mayor que yo Este Y no ha pasado nada Pero la cosa no arranca Y cuando ya yo veo Que la cosa va así Pues yo ¿Y tiene que ser mayor que tú? ¿O puede pelear con un baby? Mayor que yo No, no, no Mayor que yo ¿Todo tiene que ser mayor que tú? Sí 100% ¿Cuánto es lo más adulto Que has estado con un hombre? Diez años mayor que yo ¿Ah? Diez años mayor que yo ¿Cuarenta y siete? Cuarenta y seis Cuarenta y seis Ah, declarando Un año Ahora tú estás ¿Qué? ¿Un año? ¿Qué? ¿Qué? Dime que tengo cuarenta y cuatro Para que tú Como yo te digo ¡Cuarenta y tres! Ajá ¿Qué pasó, puñeta? ¿Qué? Chacho, te lo digo Pero te freno de una Sí Full te freno Yo fíjate Porque yo decía Mano, voy a empezar a mirar Para los cincuenta y pico Porque es que la cosa está apretada Pero Para mirar para cincuenta y pico Después yo O sea, que uno sigue sumando Sí, no, cincuenta y cinco Tú sales con un tipo de cincuenta y cinco años Ajá Unas manías hijas de puta Que tienes de pana Aunque todos te van a tener manías Todos tienen No, 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 claro Pero pues Sí, pero cuando Estás a cinco años A los sesenta Por eso Exacto Esa molleja allá abajo No sé No sé ni quiero saber Ese polvo No, no, no Ese besito de covo Eso empieza a deshacerte En tus manos Eso es un problema Cabrón, ya aquí Mira, no Chacho, no ¿Nunca estás con alguien Que tenga canas ahí? No Uy, no ¿No? No ¿Se chequea eso? Yo no chequeo eso Sí, en canas No, pues yo no Checo eso Tú sabes que Hablando de esto ¿Tú sabes qué? ¿Quién es cana? Yo Ajá En los treinta y dos Me saqué una En un testículo En la cana, un testículo Me la pinté Ok, de la No te dio la idea Mierda, me la afeité y punto Se acabó su feita No como los solos Estaba son ganando un poco Con Chente Que Chente no se la afeita Lo tiene pelu Lo confesó No, es todo No puede pregar con eso Si viene un tipo de cincuenta y cinco años Que te encanta Un tipo pan La verdad es gimnasio Bien cabrón El tipo está bien rico Y tú dices Este tipo está bien rico Cuarenta y cinco Cuarenta y siete Y cuando baja el cancioncillo Tiene pelos con cojones ¿Qué hace Jackie Fontana? Está apretado ¿Está apretado? Está apretado Bueno, o sea Chiomara, ¿está apretado? Está apretado Porque yo lo afeito Tienen que tener buena higiene Buena higiene Porque es complicado Sí, bueno Pero no Pero lo más seguro Huele a qué sé yo A geranchouder A panteres A panteres Caramba A fines Caramba Deja eso Ay puñeta Lo más seguro El higiene está el día Tiene un peluquín cabrón Pero está el día el higiene Ay puñeta No Tú te ves que eres una mujer Tú te ves que eres una mujer Cool Como pareja Yo creo que Yo creo que los hombres Se intimidan contigo Seguramente Sí Bastante Bastante ¿Tú crees que el medio En el que trabajas también Influye? Influye Totalmente Y el problema también Que he tenido es que Ellos quieren conocerme A través de lo que buscan en Google Ay ya lo están jodidos Y están Yo mano Tú no puedes hacer eso Tú tienes que Pichea lo que pasó en el pasado Lo que dijeron Conóceme Conóceme Que yo le pinto Estoy conociendo a alguien Que no es del medio Y le digo Va a pasar esto 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 Se van a tirar fotos Van a hacer esto Pasa un día Ah pero por qué Te tienen que estar tocando tanto Para sacarse una foto contigo Pero y por qué Tú tienes que Ser tan simpática Y yo pues pana Tú no puedes bregar con esto Yo de la primera No puedo Ya no Eso es que te digan Que no puedes ser tan simpática Porque puñeta Tú estás bregando Con mi manera de ser O sea Está apretado Es pana Sí 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 está bien apretado No 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 Entonces no lo entienden Porque oye Yo entiendo que hay veces Que hay gente que falta el respeto Porque me ha pasado Yo he tenido pareja Yo he agarrada de mano Y viene otro tipo A decir 20 cosas A mí Yo estando Estamos en perra Que hay un cojones de gente sobra Sí Entonces Ya yo los voy preparando Pero pues No Es complicado Debe ser difícil Para una persona Que no es del medio Por eso Que asimile todo Lo que tiene que tolerar De lo que pasa A una mujer como Jackie Fontana En la calle Es bien difícil Es complicado Pero tiene que estar bien seguro de él Y tiene que estar bien seguro de ti Y tiene que confiar en ti Si no Si no no hay break No hay break Están bien jodidos Están bien apretados Yo lo puedo adelantar Y si estás conociendo a alguien Que no es del medio Está bien apretado Tiene que aguantar Díselo otra vez Tiene que aguantar Sí Tiene que aguantar Porque No siempre eres tú Exacto Es que ese es el problema Yo recuerdo una vez Que yo tenía una reunión Hace años Y habían otros hombres Que eran del medio Y sacaron una foto Y yo tenía un novio Y me dice Ah pero era necesaria la foto Y yo Pero ¿Me entiendes? Como que Son cosas Que son parte del trabajo Pero entonces Si tú no asimila Tenemos un problema ¿Tú sabes cuál es el problema también? Que te gustan los hombres mayores que tú Y estos hombres mayores Que tú también Chapado a la antigua Y esa filosofía de Tú me has dicho Todas esas características Seguramente ya las tú En algún momento dado Que son bien pendejas Y la foto no es necesario Y porque Seguramente Yo tenía características Como esas En algún momento En mi vida Y Pero Es que eso es Los tipos de cuarentona No pueden brear con esa mierda Tacho No pueden brear con eso Siente unos celos Que se quieren morir Y todo es una pendeja Y quieren tener como el control Y están bien jodidos También apretados Tienen que confiar en la pana Están bien apretados Están bien apretados Vas a tener una obra de teatro Que se llama Felice de los Cuatro Felice de los Cuatro La escribe Y la dirige Carlos Vega Tu panita Mi pana Mi hermano Este Una gran Esto es un texto cabrón Déjame decirte una cosa Adelante Esto es un texto Para la gente que no está viendo Este texto de Felice de los Cuatro Un texto cabrón Una obra de teatro cabrona La hizo Carlos Vega Hace mucho Se han atrasado Con Juanita Sá Y el corillo Nosotros en algún momento Habíamos hablado Para hacer este texto Lo cogieron ustedes Estás con Jason Calderón Estás con Raymond Jarena Estás tú Y quién más Y Wanda Ah y Wanda Sáenz Que es la lengua original Exacto Este ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Brutal Brutal Porque hace tiempo Yo he trabajado con Luisito Vigoró Y otras obras Pero quería trabajar Con otro grupo Otro grupo de actores Porque obviamente Uno se enriquece Con cada uno de ellos Así que estamos pasándola muy bien Una comedia bien chévere Y me encanta Me encanta Porque es que están saliendo Tantas cosas Es bien de la vida real Súper Pero súper Digo yo Ya no vengan Es una comedia Bien real Pero bien cool Y se van a divertir mucho Está bien dirigida Bien escrita Yo imagino que Carlos Le hizo como unas cositas Para actualizarlo un poquito Actualizo Claro Porque es un texto Que lleva años Pero son Carlos Con la zurda Me imagino que la actualizo full ¿Cuándo estrena la comedia? El 16 de febrero En Bellas Artes De Santurce Etiquetera.com Allí vamos a estar Varios fines de semana Así que La sala experimental Que esa sala es un reto Porque tú sabes Que eso está El público Prácticamente está dentro De lo que es la escenografía Y es bien chévere Sí, porque eso es 360 No, no es 360 Sí Lo que pasa es que se va a Vamos a usar tres lados En vez de los cuatro Exacto Pero es una sala bien cool Porque tú sientes Que eres parte de la obra Full Yo he ido a ver muchas piezas ahí Muchas obras de teatro ahí Y son increíbles Así que Felices los cuatro El experimental es cabrosísimo De cool Felices los cuatro Y hay unas escenitas chéveres Es hardcore Es hardcore Es hardcore Hay besos ahí ¿Y con quiénes tú cenas Alcohol? ¿Con Jason Calderón? No ¿Con R.I. Mujerena? Pues estás safe, nena Jason decía Pero, pero, pero Sabes Todo el mundo aquí se besa Menos yo Bueno pues Ahí está Así que no te lo puedes perder Desde el 16 de febrero Voy a ser desde San Dulce Por lo tanto en tiquetera Felices los cuatro Escribí y dirige Carlos Vega Jason Calderón Guandita Saez Remón Jerenas Y Jackie Fontanes Brutal Así que nada Ahí tienen que estar Y es una ¿Te sientes bien actuando? Claro Eso es algo que A mí siempre me ha gustado Lo que pasa es que También es bien difícil Entrar Bueno tú sabes de eso Entrar al teatro Siempre eran Las piñas Las famosas piñas Como le dicen Y El que se me haya ido dando La oportunidad poquito a poquito Pues para mí Súper Brutal Que lo quería hacer Así que Y es otro feeling Es otro feeling Tú lo sabes Definitivo Definitivo Así que mucho éxito Se dice en el teatro Mucha mierda Mucha mierda Así que no se lo pueden perder Ok Ajá Respira hondo No yo no tengo que respirar hondo Honestamente yo no tengo que respirar hondo Yo estoy súper bien Así que Jackie Fontanes Arrancó esta entrevista Diciendo que Con muchas dudas Y tú también haces radio Tú entrevistas gente Claro Te voy a dar la oportunidad Que lindo Me va a dar la oportunidad Me va a dar la oportunidad Bueno Estás en Molusco TV Te voy a dar la oportunidad Yo soy el que siempre entrevisto gente aquí Ok Te voy a dar la oportunidad En que me puedas entrevistar Ok Te lo juro por todo lo que quieran Que yo no sé Que tú me vas a preguntar Este Así que nada Te lo imaginas Sí me lo puedo imaginar Claro Un poco predecible Oh sus Pero No sé cómo No sé qué vuelta le vas a dar Ahí está lo impredecible Ok Así que Jackie Fontanes Entrevista el Molusco Lo sentiste Bueno pues para mí Es un honor Poder entrevistar a este hombre Que definitivamente Ha alcanzado La fama internacional Por cosas buenas Cosas malas Pero Ha dejado la huella No solamente en Puerto Rico Si no ya ustedes saben En todos lados Molusco Hola Jackie Jorge Pabón Que se pueden invitarme Y aquí Fontanes TV No para mí De verdad Gracias por la oportunidad De poderte entrevistar Sabemos que Has pasado por diferentes procesos Entre ellos Un proceso que yo sé Que es bien Traumante Un divorcio ¿Cómo tú lo defines? Como un fracaso Como un fracaso Yo creo que lo he dicho anteriormente Pero te lo puedo volver a repetir Cuando alguien se divorcia Es un fracaso Porque tú te casas realmente Para toda la vida Y cuando tienes que divorciarte Pues es un fracaso Pero Siempre Diciendo también Que muchas veces Las separaciones Son necesarias Son saludables Por el bien De De cambiar el entorno ¿No? Un poco ¿Cuánto tiempo Tú llevas ya divorciado? Divorciado llevo Divorciado Divorciado llevo ya casi Voy parado Un mes Un mes y medio ¿Y separado? Llevo ya Un año Un año Un año Sí Yo lo que pasa es que Yo cuando lo anuncio Lo anuncio cuando Lo anuncio Cuando lo anunciamos en abril Del año 2023 Ya Ya hemos separado Hace meses Sí meses Ok O sea Pero lo anunciamos Porque ya obviamente Pues no Yo salía solo No me veían nunca con ella Y entonces pues yo Antes de que los medios Empezaran A escarbar A especular A escarbar A escarbar Pues yo dije ¿Sabes qué? Dejen de escarbar Yo se los pongo ahí Como hombre Luego de una separación Porque yo siempre digo Que el hombre no puede estar Más de una semana sin Tú sabes Sin hacer el amor Sin hacer el amor Qué lindo Como hombre ¿Qué tan difícil fue aguantar? Porque cuando uno está En una depresión O estás triste Independientemente Sea una decisión Que se haya tomado Con ¿Verdad? De mutuo acuerdo ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudiste bregar con eso? ¿Cómo pude bregar Sexualmente hablando Separado? Ajá Pues nada Este Tú sabes que Siempre uno Tiene A un pana Que nunca Nunca te deja En los momentos solo Sí Pero no es lo mismo ¿Ah? Pero no es lo mismo Nunca es lo mismo Jamás Nunca es lo mismo No Pero lo que te quiero decir No fuera de broma Este Recuerda que yo Seguía viviendo allí Ok Separado O sea que Yo seguía viviendo En el mismo techo Separado Y entonces ¿Podías comer afuera? Sí podía comer afuera Pero no estabas listo Emocionalmente No, no Es que no estabas listo Emocionalmente Posiblemente No estaba listo Emocionalmente Pero añádele que Ante la percepción Ante la percepción Pública Yo seguía casado O sea que yo no podía Estar a lo loco En la calle Porque la gente Entendía que estaba todavía Con una relación O sea que yo estaba Prisionero En una relación Que no existía Claro Polifor no podía hacer nada Y también obviamente En Puerto Rico No, pero fuera Puerto Rico sí Sí Pero no importa Porque los países Donde yo suelo viajar Que es Miami Colombia República Dominicana Son países Donde me conocen bastante Entonces tampoco Confío en esa Abuelo Estoy apretado Y estoy en plan De divorcio No, claro En los divorcios Hay negociaciones Sí Y un movimiento Un mal movimiento Un divorcio Te va a costar la vida Sí Pero tú sabes Sí Está bien Ok ¿Tienes? ¿Tú estás tratando de llevarme? A ver si yo tuve sexo Antes del divorcio No, no, no No, para nada Y te puedo Yo soy incapaz Una cosa como esa No, 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 no No, no Yo quería saber ¿Cuánto tiempo Te tomó a ti Poder tener Otra relación sexual? Porque no tiene que ver Nada con amor Yo honestamente Diablo Qué terrible Qué buena pregunta Esa hay aquí Es que no Es que el hombre No tiene memoria Ay, qué caballero Qué lindo Qué conveniente Mira Entonces Tienes casa nueva Esa casa Se ve espectacular La piscina ¿Ya la estrenaste? Sí, me meto todos los días Sí, yo sabía Que me ibas a decir eso Pero de la manera Que de verdad Se usan las piscinas Vivo con mi hijo Eso es irrelevante Porque Los hijos se duermen Está, hay un perrito nuevo ¿Ah? El estrené ya Ok La estrenaste Muy bien Mira Y Te han visto Saliendo Eso de las 7 de la mañana A dos manos ¿En dónde? No voy a decir el lugar Condado 7 de la mañana A dos manos A dos manos ¿Tú sabes que mamela Me contó eso en el aire Y no eran las 7 de la mañana ¿Y qué hora era? ¿3, 4? 3, 4 de la mañana Está bien 7 de la mañana ¿En cambio de horas? 5, 8 no Si era las 7 de la mañana Bueno, 5, 8 no Pero de las habitaciones Se puede salir Ah, no Pero yo tengo casa Yo iría a mi casa ¿Tú irías tú? Sí, yo voy a casa Claro que sí Para eso pago casa Y no tengo problemas Porque soy soltero Exacto Chacho Estamos a un ladito Ok ¿Saldrías con alguien De la farándula? Saldrías con alguien De la farándula Mira hermano Tú sabes La respuesta es sí Porque entendería más Mi trabajo Ok Full Una persona de la farándula Entendería mi trabajo Al 100% Sabe todo lo que trabajo Sabe los pros y los contras Del trabajo Y creo que Depende de quién sea la persona Pero creo que Eh Mano nos ayudaremos tanto Siento que sí Harían un buen equipo Sí, lo que pasa es que Yo soy un tipo Yo me he dado cuenta En este proceso Ajá Que La calle está cool y todo Pero no es tan cool Como Te voy a explicar Yo cuando tenía Veinte y pico de años Yo estaba bien El carete en la calle Salía con muchas mujeres En el sentido De que Salía todo el tiempo Y nunca estaba estable Con nadie Lo digo muchas mujeres No es que tenía Cinco, seis, siete, ocho En el sentido de que No estaba estable con nadie Y Llegó el momento en mi vida Que no me gustó No me gustó No No me gustaba la sensación De acostarme con más de una mujer Todo el tiempo Eso nunca me gustó Y En el proceso de mi soltería Eh Tampoco me gusta Y entonces pues ahí Eh Lo que te quiero decir es que Siento que no soy un tipo De estar saliendo con Tres, cuatro, cinco mujeres a la vez Ok Eh Porque creo que soy un tipo Porque me estoy conociendo Recuerda que dijiste Que hay que conocerse Sí Y creo que soy una persona Que mano Me gusta estar con alguien fijo Creo que soy esa persona Y no es por costumbre No, no es por costumbre No es por costumbre No es por costumbre Porque No estás buscando un rebound ¿Sabes lo que es un rebound? Explícamelo Un rebound es la persona Que cuando tú terminas una relación Tú pasas un tiempo con esta persona Mientras tú sanas Y te preparas para la próxima relación Ah, no, no, no Yo estoy sano Yo me siento bien sano Y no voy a entrar en la profundidad Porque estoy sano No voy a profundizar ahí Pero estoy sano Y estoy 100% seguro de eso Ok Estoy sano Full Y me he hecho muchas pruebas sobre eso Eh La persona que esté conmigo No lo voy a utilizar como un rebound Sería bien injusto de mi parte Pero claro Las personas que hacen un rebound No saben que están haciendo un rebound Seguramente Normalmente están Están en una relación Y no saben que esa relación Es la del trampolín Claro Hasta que termina la relación Y tú lo Sí, sí, sí No, pero no No siento eso No siento que eso Va a pasar en mi vida Entre las edades 30, 35 ¿Te lleva? Uh-huh Tú sabes que últimamente Te vamos a decir bien honesto Eso es lo que se te pega De 23, 24, 25 Este Y no sé Honestamente Es que por alguna razón ¿Verdad? Como que uno empieza a traer Como chamaquitos Y chamaquitas Y como Sí, no Y es cool De repente saber Una vez Una vez estaba en un concierto Te voy a contar esta anécdota Estaba en un concierto Y estaba en la parte del frente En una tarima Y había una muchacha Que está sonriendo conmigo Y ahí yo había anunciado Que estaba separado Ajá Eso se regó como púlgura en PR Claro Y entonces pues yo notaba Ella que estaba simpática Ajá Yo obviamente a mí Me No sé cómo esos approach Yo no sé cómo realmente Combatirlo No sé Nunca he sabido Y Pero ella Empezó a hacerme preguntas Y yo le pregunté ¿Qué edad tú tienes? Y 22 años Ay, 22 años 22 años Y después empezaron Y yo le digo Oye, tú puedes ser mi hija Le digo yo Viendo 43 Literalmente puedes ser mi hija Sí, sí Me dice sí, sí, pero no lo eres Uuuuh Y entonces Entonces ahí fue que yo me Realmente yo entendí Que estábamos en otro Que yo estoy en otro lugar O sea Recuerdo que tuve casi 20 años casado Yo no sé Está fuera del juego Completamente un mojo de puta Ajá Y dije, wow Ahí yo dije Esto está el garete Y así mismo está En el sentido de que Las mujeres No comen mierda Si me gusta el pana Lo voy a hacer Tan, tan, tan Y voy a ¿Y cómo tú tomaste eso? Porque tú no estabas acostumbrado A que la mujer tal vez No, no Me puse nervioso De verdad Honestamente me puse bien nervioso Y piché full O sea, no hice nada ¿Y cómo? Me escribió por Instagram después Claro ¿Cómo conectas tú con Jebas? Yo no Me escribió por Instagram Pero déjame aclarar Porque yo siempre digo Que yo no contesto DM Si esa es la verdad Yo simplemente Lo que hago es el ejercicio A ver si ella realmente Estaba puesta para la vuelta Ajá Yo justamente cuando Llegué al lugar Después de ir al concierto Me fui a comer Ajá Y me metí el DM Y a verificar Y ella me estaba escribiendo Comenten Nunca le di aceptar la conversación La dejé en visto Ah, la de importancia Sí me dijo Claro, no Porque es que yo no quiero Que les pongan screenshot A mis conversaciones Ah, muy bien Ok, qué bueno Y entonces Me dijo ¿Qué hay? ¿Dónde es el party? Y me puso Clásica La clásica Súper clásica Y le piché full Ajá Y estaba recién Dejándome de mi casa No me sentía Ahí sí no me sentía listo Quería salir Quería janguear Despejarte Pero no quería Sí, pero no quería Y menos O sea, no quería Y no quería estar escribiéndome con nadie A través de Instagram Ni de esa mierda Ok Así que pues eso Y tú eres de los que da like A ver si No, no digas No digas que no das like Porque yo he visto likes Y puedo mencionar aquí Nombres Yo he dado likes Este sí Y reciente ¿A quién? Dime, dime el nombre Es que no voy a dar pauta Porque te lo voy a decir Ok Ponle la cara de Molusco Ponle la cara de Jorge Ponme mi cara Tiene el nombre Y solamente menciona Dale ¿Quién? Dilo, dilo Yo voy a quitar el sonido Porque Ah, sí, sí Ah, sí Ah, sí Sí, sí, sí Es que es linda Es que es linda Pero fíjate Es bien joven Y creo que no No iría ahí Estoy seguro No iría ahí Ok Aunque ella quisiera Te lo juro que no Pero es una muchacha muy linda Y me tripea Me gusta su vibe Me gusta su vibe Mamá bicho soné Me gusta su vibe Me gustó tu entrevista Estás entrevistándome bien Te lo juro Me lleva bien Me lleva bien Me lleva bajorado Pero sí Es que es bien bonita Si no me pella Es pella Es chula Y se me escapó un like Es que lo que pasa Es que se me escapó el like No vengas porque te conozco Y da, da, da Se me escapó el like Oh, oh, oh Estoy aquí Mira Se me escapó Pero el like, el like, el like, el like Puñeta Agarra lo que se va Ay, puñeta Oye, es que, ok Tú que estabas fuera tanto tiempo del juego La realidad es Que esa es la manera de uno Llamar la atención Como que, ajá O entras a los stories Estoy viendo Es como que Esa presencia Pues tú sabes que eso Hay un interés ahí Hermano Honestamente Y va a sonar bien pendejo Pero honestamente Físicamente Bueno ¿Qué te gusta más? ¿El pelo largo o el pelo corto? Estamos jugando Guess Who Me gusta el pelo largo Pero también me gusta el pelo corto Con estilo, claro Con estilo Con estilo Sí, 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 sí Con estilo No te contesté la pregunta de la edad Ah, súmbala Sí Este De 28 en adelante De 28 28 en adelante Wow Sí Me sorprende Pero tú no crees que de 20 y pico Todavía estén como que Inmaduras Para la capacidad Que puedas tener tú ahora A los 43 Yo soy de YouTube bastante inmaduro Este Pero también soy inmaduro A veces tengo conversaciones Y estoy a veces tirando unos palabreros bien raros Y digo Ya lo estoy como que tirando Un palabreros bien viejete Este Pero sí A mí me gusta tener mis momentos de inmadurez Siento que estoy como que Porque me gusta divertirme A mí me gusta estar todo el tiempo En conversaciones serias ¿Entiendes? Bueno, claro O sea, pero full Pero tú como padre Ahora viendo la parte de padre Porque yo he visto adolescentes Y he visto que le has preguntado a Paula Que qué es lo que quieren como ¿Verdad? De pareja para ti ¿Qué tú piensas? O sea, en términos de la mujer Que tú vayas a elegir Porque una cosa es que tú compartas con alguien Sin presentárselo O que compartan con tus hijos O sea, tú tienes eso presente O simplemente estás en la de Voy a vivir y whatever Si se pone la cosa seria Entonces No, yo soy un tipo responsable Ajá Y mi faceta de padre Para mí es prioridad Soy un padre bastante liberal Este, pero Eh Pero Bastante contundente A la hora de dar mis consejos Como padre Este, yo A la hora de De presentarle a una Una compañera O a alguien con quien estoy saliendo A mis hijos Yo se la voy a presentar Como la persona con quien Realmente está haciendo sentir bien A papi Ok Yo honestamente No voy a tener ningún tipo de reparo En presentarse Yo no creo mucho ya en abortar Yo estoy Yo era un tipo bien mentiroso antes Y yo estoy cansado de mentir Y esas mentiras me encabronan Me encabronan porque Vivir en una mentira Te hace estar nervioso todo el tiempo Y yo me jarte de esa mierda Así que yo honestamente Le diría a mis padres A mis hijos La verdad Eh Pero yo veo en Paula Cierta resistencia Paula es más madura que tú Y que yo juntos No, yo sé Y Paulita Yo he tenido conversaciones O sea Tú vienes dejándote llevar Por la percepción de adolescente Pero Pauli Eh Es una niña que Ya está O sea Ella Me imagino que ella está Ready a entender que Su mamá va a compartir Con alguien más adelante Y que su papá también Y que pues Eh Ella tendrá que bregar Con la situación en el sentido De que Confiar En el criterio De su mamá A la hora de escoger Y en el criterio De su papá A la hora de escoger En el caso mío De valer por mí Y yo sé que La mamá también Lo va a hacer Pero una excelente mujer Este Nosotros Cuando le presentemos a alguien Vamos a estar No 100% seguros Porque en la mañana No hay nada 100% seguro De la muerte Más nada Pero de que la persona Que la vamos a presentar Son las personas Que en el momento Nos están haciendo sentir bien Y que Mano Llevamos un tiempo Compartiendo Y que Esta es la persona Con quien yo estoy compartiendo Hoy ¿Entiendes? Hoy ¿Entiendes? Pero yo no quiero presentarle Hoy Esta mañana Media hora Después ¿Entiendes? También es un flow Que no estoy para eso Yo siempre que Tengo amigos Que tienen hijos Siempre les recomiendo Que no presenten A los hijos Hasta estar seguros Que esa relación Está encaminada A algo serio Y comparto esa opinión Porque primero Esa persona Que llega nueva a tu vida Probablemente Se encariñe Con tus hijos Y de igual forma Pudiera pasar Claro Y entonces Si termina la relación Es más difícil Cortar Definitivo Definitivo Pero Hay que darle El tiempo No soy creyente De que Empezó a salir Con una persona Y al mes Le presento a mis hijos Eso no va a pasar De los dos Tres meses Va a pasar un rato Tiene que pasar Más de cinco o seis meses ¿De octubre Para acá ¿Cuántos meses? Octubre Octubre Noviembre Tres meses Diciembre Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Es un buen término ¿Por qué octubre? No sé Dime tú No, no Tú estás diciendo Meses a lo loco Dime tú No, dime tú ¿Por qué bebes agua ahora? Porque tengo Una seca Bien duro La pregunta Es si te estoy ¿Por qué tú tienes una seca? Es que tengo que tener una seca Porque yo estoy loca Por decir un nombre Pero no puedo Mira No, no No puede decir un nombre Aquí a lo loco Yo no voy a decir Ningún Estoy en consultarme Mucho menos Aquí puede salir Gente lacerada Uh, sí No, no, no Pero no Se desapretó esto Mira, sigue Mira, este Y a ti ¿Te gusta Te gusta que te canten? Sí, me gusta que me canten Tú cantas Ven acá Si tú fueras Si tú fueras a tirarme a mí ¿Qué sería lo primero que tú harías? A tirarte a ti Yo arranco Arranco No tirándote En la pichadera No, no pichadera Yo arranco Sí conversando Pero no te voy a tirar La verdad que O sea, yo simplemente Trato de Buscarte conversación Conversación En el caso de nosotros De lo que trabajamos Buscar la manera De hallar Alguna conexión Que pueda Unir una buena conversación Y a través De una conversación Yo sé si realmente Quiero continuar tirándote Tú puedes tener Una jeva bien rica Y tú puedes tener Tú puedes ser un jevón Pero si una conversación Es una mierda Yo me quito full 100% Me quito full Porque nuestro tiempo Tú y yo vamos a pasar Más tiempo conversando Que vamos a pasar íntimo Y en el caso mío Mucho más tiempo conversando Que íntimo Pero eso no es lo que tú dices En la radio Amigo, pero vete Yo la radio Porque la realidad Porque es que Ok Tú estás proyectando una cosa Pero Por otra parte Me estás dejando ver Otra O sea Tú te estás proyectando Como que Estoy aquí Estoy bien rico Estoy sabroso Pero por otra parte O sea Eso es lo que me estabas Proyectando en las redes Pero ahora te veo Como más tranquilo Por eso te dije Que cuando me hiciste Unas preguntas En el party De De Bimedia Que estabas equivocadas 100% Y que todo lo que ves En las redes sociales Es una jodedera ¿Entiendes? Cuando tú me ves a mí De repente Haciendo cosas Imaginadas Y mielas así Que tú piensas Que yo estoy buscando Para que me escriban Por bien Pues no No es cierto Pero te resultó Escriban por bien Pero yo no les respondo Pero Pero dime Te resultó De alguna manera O otra Porque ¿Qué cosa me resultó? ¿Estás gano o no estás gano? Hoy Hoy En la vida Uno gana Hay que ganar En la vida En la vida Porque uno no puede estar Por ahí Con un telarañe O cabrón No Uno gana Y hay que Pero te va bien No Estoy Estoy soltero ¿Estás feliz? Estoy soltero ¿Estás feliz? Soy feliz Estoy soltero Estoy muy feliz ¿Define soltero para ti? Soltero Es que No tengo compromiso Con nadie ¿Seguro? Soltero Si no tengo compromiso Con nadie Tú me vas a ir con una soltija Eso Eso no Yo no necesito una soltija Para tener compromiso Con alguien Si fuera por eso No pero estoy No tengo compromiso O sea que Si yo te digo Vamos a salir Vamos a hacer algo Tú sales conmigo Porque tú no tienes Ningún compromiso Lo que pasa es que Tú eres mi compañera De trabajo De verdad De aquí me invitaste Muy tarde Ajá No, no No te estoy poniendo O sea que tengo Airbnb tan Bien brutal Sí Tú te pones a fuego En eso Airbnb Sí El trípode La pregunta El trípode Bicho trípode Ese trípode Tiene nombre y apellido El trípode bebé Que cae trípode ¿Eh? El trípode Ahora me gusta Sin trípode Pero nada Me considero Estoy tranquilo Estás tranquilo Se ve Se ve que estás tranquilo Bien tranquilo Honestamente Me siento bien Qué bueno Un tipo soltero Que se siente bien Y que va a estar Esta noche Sin nudos Y sin espasmos Te tengo que admitir Que hiciste una buena entrevista Yario Contario Corío Incluso Esta entrevista Estuvo más cabrona Que la que yo te hice a ti Pa' que sepan Wow Estuvo más hija de puta Esto fue Esto va a dividirlo en dos No, déjala En un solo track Ahí está Teatro Tengo el caso Sigo sudado Lo chequear a otra Lo chequear a otra Qué cabrona Jackie Fontane Con nosotros En Molucos TV Corío Brutal 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 Molucos TV Corío Brutal 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 Brutal